Hola hola, estoy feliz de estar de regreso y gracias por visitar mi canal. Yo soy Gemara Ponce y hoy les traigo una receta riquísima de tortillas de harina de coco muy bajas en carbohidratos y sin harinas refinadas. Así que esas son las tortillas, pueden utilizarlas para un taco, pueden hacer wraps, pueden también hacerlas más grandes para utilizarlas como tortillas para burrito. Así que son muy flexibles, no les recomiendo dorarlas, honestamente son un poquito más gruesas, pero son riquísimas, altas en fibra, así que les va a encantar. Aquí abajo les voy a poner el link donde puedan encontrar todos los productos que utilizo para hacer estas tortillas a muy bajos precios y de mejor calidad. El chilito aquí de molcajete lo tengo para cuando termine de hacer mi receta. Voy a hacer un rico taco de asada con chile de molcajete. Espero les guste mi receta. Y vamos a proceder con los pasos a seguir y los ingredientes. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar. Harina de coco orgánica, fibra, sodium husk. Esta fibra viene de la India y es de una planta llamada plantagon. El tercero es sal himalaya y aceite de oliva. También vamos a agregar agua. Pues bien, aquí ya tenemos los ingredientes. Vamos a utilizar una taza de harina de coco. Vamos a agregar sal, que es una cucharadita de sal. Cuatro cucharadas o peras de psyllium husk. Y aquí vamos a remover todo muy bien antes de agregar el agua tibia. Lo que hice fue a dos tazas de agua. Las puse un minuto en el microwave. Y aquí vamos a empezar a agregar poco a poco y a batir para que se mezcle todo muy bien. Primero empezamos con la espátula. Y al final, obviamente como cualquier masa, vamos a tener que utilizar nuestras manos. Obviamente muy bien lavadas. Y aquí empezamos a amasar. La consistencia es diferente a la de una masa de harina refinada. Esta se va a sentir un poquito más aguadita. Y de esta receta vamos a sacar aproximadamente de 8 a 10 tortillas. Que vendrían saliendo poco. Como cada tortilla tiene de 2 a 3 gramos de carbohidratos. Pero les aseguro que con su comida no van a poder comerse más de 2. Porque les va a llenar muy fácil. Y no van a tener ningún problema digestivo. Digestivo. Digestivo, perdón. Porque les va a ayudar muchísimo a ir al baño. Entonces aquí seguimos amasando hasta que hagamos una bolita. Y está lista para empezar a hacer las bolitas de tortilla. El aceite no lo vamos a utilizar ahorita. Ese va a ser hasta el próximo paso. Y cada bolita vamos a ir haciéndola. Preparándolas ya. Para tenerlas listas. Para usar nuestra tortillera. Estas son tortillas hechas a mano. 100% saludables. Les va a encantar. Pues aquí ya tenemos la torteadora. Tenemos el aceite. Y las 8 bolitas ya. Para hacer las tortillas. Y como todos sabemos, necesitamos 2 plásticos. Para que no se nos pegue la tortilla. Vamos a agregar una bolita. Y vamos a... Presionarlo bien. Con todas las fuerzas. Por los dos lados. Ya que tenemos la tortilla. Ahora sí vamos a utilizar el aceite. De esta manera. Vamos a agregar el aceite en la primera cara de la tortilla. Y después lo vamos a llevar al comar. Así que... Así que... Aquí ya tengo mi primera tortilla. Y el siguiente paso, como les había dicho, era agregar. En la primera cara de la tortilla. El aceite de oliva. Aproximadamente la vamos a dejar de un minuto a un minuto y medio. Que se cosa. Y tiene que estar de este color. El siguiente paso que no se les olvide es también agregarle aquí a la tortilla el aceite. Y pues les presento mi comal, es mi multiuso, ya viene a la vida si me quieren regalar uno, ya saben. Y aquí tenemos nuestra primera tortilla, tenemos que utilizar una cucharita, una espátula porque las tortillas no son como las tortillas regulares, estas son un poco más débiles y queman los dedos, así que por favor usen una de estas. Lo vamos a dejar cocer por un minuto, aquí como mi comal ya está muy caliente, ya lo voy a voltear. Y si gustan que se inflen las tortillas, pueden agregar una cucharadita de rollar, pero yo decido que mejor no. Pero pues si ustedes gustan es su opción. Pues bien esta aquí queda, esta ya está cocida. Si la quieren un poquito más quemadita, más doradita pueden dejarla un poco más de tiempo. Pero, como quiero hacer el video rápido, pues yo decidí que ya quiero acabar. Para no tomarles tanto de su tiempo. Así que, les voy a enseñar ahorita como quedan unos riquísimos tacos. Pues así quedó mi taco de asada, riquísimo, con salsa, aguacate, cepollán y no le puse el cilantro porque no me gusta. Así que, déjame, le doy una mordidita. Riquísimo. No le piden nada a los tacos de, que le llaman street tacos de la calle. Pues me sigo comiendo mi taco, tengo la boca llena y los dejo. Así que, espero hagan esas deliciosas tortillas y coman hasta que se llenen. Porque, como les digo, una tortilla regular, mínimo, trae 10 gramos de carbohidratos. Solamente una. Y esta trae de entre 2 a 3 gramos. Depende que tan gruesa la hagan. Así que, pueden comerse de 1, 2 o 3. Nada más que no se pasen de más de 15 carbohidratos en cada comida para que el páncreas no empiece a crear insulina en su cuerpo. Pues, espero la hagan. Gracias. Se me olvidó ponerle el limoncito para que se les antoje más el taco mordido. Muchísimas gracias y los veo pronto con otra receta. ¡Gracias! ¡Gracias!